¡Largaron el premio Dona Bruja! Sale decididamente a hacer la volantera por el lado 20 de la pista el 1, Misedar. Va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 3, Forestadora. A la tercera ubicación abierta viene corriendo el 4, Perfecta Road. Ganando ubicaciones pasa al tercer lugar por dentro el 2, Nimeray. Más atrás lo vienen haciendo cerrando línea la marcha el 6. Juana Inés abierta el 6, A, Chilleriana. Las competidoras van a pasar ya la señal de marcatoria de los 1.400 metros, sin variante siempre como a puntero del 1, Misedar. Enseña el camino casi cuatro cuerpos de ventaja sobre el 2, Nimeray. A la cabeza abierta viene corriendo el 3, Forestadora. Ganando ubicaciones por el centro de la pista el 4, Perfecta Road. Más atrás lo vienen haciendo el 6. Juana Inés cierra la marcha el 6, A, Chilleriana. Van a pasar ya la señal de marcatoria de los 1.000 metros, siempre como a puntero del 1, Misedar. Enseña el camino dos cuerpos de ventaja sobre el 2, Nimeray. Abierta lo viene haciendo el 3, Forestadora. Ganar terreno el 4, Perfecta Road. A la quinta colocación lo vienen haciendo el Iña por dentro del 6. Juana Inés abierta el 6, A, Chilleriana. Las competidoras van a buscar ya la señal de indicatoria de los 600 metros. Enfrentan las primeras tribunas. Se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en este instante bien señal en parizada e intenta la disparada del 1, Misedar. En su busca abierta el 2, Nimeray. Más abierta viene corriendo por el centro de la pista el 3, Forestadora. Abren busca la vanguardia del 6, Juana Inés. Desde el fondo viene atropellando el 6, A, Chilleriana. Últimos 400 metros, Paredico. Va a haber lucha en la delantera por dentro del 1, Misedar. Abierta el 2, Nimeray. En larga atropellada la viene empardando el 6, A, Chilleriana. Desde el fondo viene atropellando el 6, Juana Inés. Más abierta el 3, Forestadora. Último 150 metros, Paredico. Domina el 6, A. Estira pequeña ventaja sobre el 6 y por dentro viene corriendo el 2. Último 50 metros, Paredico. Abierta siempre por el 6, A, Chilleriana. Con ventajas especiales sobre el 2, Nimeray. Tercero el 6, Juana Inés. Abierta el 3, Forestadora. ¡Excusaron el disco! ¡Excusaron el disco!